¿O Spiderman? No. ¿Qué hambre? ¡Spiden! No vas a creer lo que tus ojos están a punto de ver. Era una noche misteriosa. Uno de los pueblos más emblemáticos y sorprendentes de la República Dominicana. De pronto, un extraño animal trepaba todas las paredes. Y no, no es Spiderman. Y nunca eras lo que había detrás de él. Todo parece indicar que todo marchaba bien. Cuando de repente, intento seguir escalando y escalando. Estran las criaturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!